hola a todos qué tal estáis bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de Fishing Planet hoy os traigo una guía rápida del lago Sanderbaggersey en el cual vamos a estar pescando carpas cabezonas únicas y carpas plateadas únicas también vamos a coger muchas de trofeo vamos a aplicar un poquillo lo que viene siendo la configuración de las cañas así que nada vamos con la primera caña lo que vamos a necesitar sobre todo son cañas de corcho vale las de fondo no van a funcionar con estas carpas porque estas carpas sobre todo suelen picar mucho en superficie vale con muy poca profundidad y nada voy a explicaros un poquillo la configuración de las cañas la primera que llevaríamos es la ecuator match la más grande que hay de corcho y ésta viene con un peso de hilo de 14 a 40 kilos vale la le pondríamos el carrete el impulsion 13.000 que es de 39 kilos vamos a ver con un hilo de 41 kilos vale luego los corchos podéis poner los que queráis vale podéis usar de pera podéis usar luminosos sobre todo que sean grandes vale los corchos y van a funcionar mejor la llevaríamos con un 10 0 y con vegetales vale con el cebo este trozos de vegetales vale y con 10 centímetros de profundidad vale esta sería la primera caña la segunda es la spell launcher que va con un peso de hilo de 16 a 31 y medio vale kilogramos y la llevaríamos con el matt cats 9000 que es un carrete de 30 kilos y medio con un hilo de 31 kilos y medio el flotador sería la x serie flotador luminoso que también valdría con un 10 0 también y con el cebo de tecnoplankton vale y esta también la llevamos con 10 centímetros de profundidad y sin leades vale las dos cañas todas las cañas las llevamos sin leades esa sería la segunda caña la tercera caña que llevamos en la majesty 350 que va con un peso de hilo de 14 a 26 kilogramos con un carrete es el empre 7000 25 kilos 200 y con un hilo de 25 con 900 kilogramos y llevaríamos también pues el flotador este que son los que tengo yo brillante flotador en forma de pera luminoso sin leades con un 90 y también con trozos de vegetales vale esta la llevaríamos con 20 centímetros de profundidad vale estamos probando y más o menos se ha ido muy bien vale con estas profundidades 10 centímetros 20 centímetros y ahora vamos con la cuarta con la cuarta caña la majestic 450 que va con un peso de hilo de 10 a 20 con 5 kilogramos lleva el carrete el thunder spin 5500 que es de 19 kilogramos con un hilo de 20 con 85 kilogramos le hemos metido también el flotador este el bober brillante verde amarillo luminoso que es nocturno también iríamos sin leades en esta caña vale en todas las cañas sin leades vamos a meter un 80 de anzuelo y el tecnoplankton que misteriosamente ha sido esta la caña con la que hemos sacado las tres únicas que vais a ver más adelante vale llevaría 30 centímetros de profundidad vale vamos a jugar ahí en esas profundidades de 10 a 30 e incluso podéis subir a 50 vale en ese intervalo es donde van a picar vale porque ya os digo que pican en superficie estas carpas no son como las otras carpas que son de fondo vale estas son de superficie y hay que ponerles poca profundidad así que nada chicos sin perder más tiempo os voy a dejar con el vídeo y una cosa más que quería decir si queréis ponerle también el hilo que sea de fluoro vale que son más transparentes un hilo de fluoro también iría muy bien en las cañas de corcho vale también creo que con la brutus también podéis ir vale esa caña también podría sacarlas os costaría un poquito más pero la brutus también podría valer que es una caña de de 16 kilos creo por ahí anda así que chicos os dejo con el vídeo bueno chicos pues nos vamos a esta localización campos de oro vale del lago sandel baggersi por favor Un saludo. 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 gracias que está buena también chicos esta carpa yo creo que está en la cabezona única creo porque más como tira sí que es verdad que está en la mayestick de 20 kilos y también me está costando más pero bueno pero parece que el truco funciona de poca profundidad sin leader vale y funciona el truco fijaos carpa cabezona única vale ya la tenemos las 2 fantástico muy bonita me parece que tenemos otra buena no sé cuánto pesará vamos a ver está de trofeo seguro carpa plateada de trofeo ya digo estamos en el día este que empieza que tiene dos montañas una al principio y son muy pronunciadas vale son dos montañas una que va de 7 a 9 de la noche no de 7 a 9 perdón de 7 a 9 de la noche no una que va de 5 la mañana a 7 de la mañana y otra que va de 7 de la tarde a 9 de la noche vale estamos pescando en este día que lo quería probar y parece que está yendo bastante bien me parece que tenemos algo que tira bastante creo que puede ser también algo alguna única seguro y ya os digo que estoy sacando las únicas las estoy sacando con la caña más pequeña en la mayestick de 20 kilos con el anzuelo del 8 barra cero es increíble ya os digo que las únicas las he sacado con esta caña ya está la configuración de la mayestick de 25 creo sí si no me equivoco y el carrete de 19 19 65 creo que tiene este de todas maneras al principio ya os he explicado lo que son todas las configuraciones que llevamos de las cuatro cañas de corcho y ya os digo hasta con la más pequeña que es esta que la mayestick de 20 kilos podéis sacar carpas únicas sin problemas vale incluso me atrevería a decir que la brutus también podría sacarlas a ver si la sacamos ya y vamos con la siguiente que está picando antes de que se escape la tenemos es única no es única si es única chicos ya tenemos vale se nos ha escapado una pero bueno da lo mismo estábamos ahí con la única y sé perfectamente que en la otra podría ser una normal vale bueno se ha aplicado otra cosa así suerte también es única bueno grande parece chicos esta caña tiene muchos huevos está la más gorda que tengo de corcho y esta parece muy buena esta carpa también señor de trofeo también carpa cabezona de trofeo esta parece grande otra carpa plateada de trofeo de trofeo a Gracias por ver el video. Y otra carpa plateada de trofeo también. Bueno chicos, se nos ha hecho de noche. Por aquí vamos a ir dejando el capítulo de hoy. Espero que os sirva la guía de ayuda. Y nos vemos en próximos capítulos, próximos vídeos de Fishing Planet. Hasta la próxima.